Ese José me dice a ti Y resulta que me fui con él Y resulta que me fui con él No tiene la casa, ni tiene oficina Ni tiene la cría de chivas perdidas Ni tiene baquete con buena comida No sé qué pensar, no sé qué decir Tanto de algo se debe morir No sé qué pensar, no sé qué decir Llorando de algo se debe morir No sé qué pensar, no sé qué decir Llorando de algo se debe morir Llorando de algo se debe morir Ese José me dice a mí Oye caballo, yo tengo una casa, tengo una oficina Yo tengo una cría de chivas perdidas Yo tengo baquete con buena comida Y te puedo atender Y resulta que me fui con él Y resulta que me fui con él No tiene la casa, ni tiene oficina Ni tiene la cría de chivas perdidas Llorando de algo se debe morir No sé qué pensar, no sé qué decir Tanto de algo se debe morir ¡Ah! ¡Gracias! Y resulta que me fui con él Gracias por ver el video